¿Dime qué opinas de que la investigación de documentos de Biden pone de panorama los frenéticos últimos días como vicepresidente? Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias. Manténganse al día con las noticias más importantes y relevantes del momento, activando la campanita. Mis amigos, resulta que esos últimos días fueron una confusión de llamadas telefónicas, reuniones, eventos de despedida y visitas a Ucrania y Suiza. Cuando concluyó su mandato como vicepresidente en enero de 2017, Joseph R. Biden Jr. estaba acumulando todo lo que podía. La pregunta ahora es, ¿qué más se estaba empaquetando? ¿Y por quién? ¿Y por qué? ¿Y a dónde iba? El nombramiento de un fiscal especial ha centrado una nueva atención en la frenética recta final de Biden en la Casa Blanca después de ocho años como el número dos detrás del presidente Barack Obama. De alguna manera, una pequeña cantidad de documentos clasificados no irían a los archivos, donde pertenecían, sino a la Casa de Biden en Wilmington y más tarde, a una oficina privada en Washington, donde los encontraron. Robert K. Ur, quien fue nombrado abogado especial por el fiscal general Marek B. Garland el jueves, para investigar el mal manejo de esos documentos, sin duda trabajará para reconstruir los eventos de ese invierno, cuando los miembros del personal del vicepresidente saliente se apresuraban a empacar. Actualizar sus archivos, entregar sus credenciales, trabajar con el equipo entrante y encontrar nuevos trabajos para ellos mismos. La Casa Blanca aún no ha explicado cómo los documentos terminaron en manos de Biden como ciudadano privado. Para Biden, enero de 2017 fue una época de incertidumbre. Por primera vez en 44 años, estaría fuera del gobierno, ya no sería senador, ya no sería vicepresidente, ya no estaría en el centro de la acción, ya no tendría un futuro evidente por delante. Seguro escribiría un libro. Pasarían meses antes de que decidiera postularse nuevamente para presidente. Y en ese periodo de transición, mis amigos, algo salió mal. Y dime tú qué opinas. ¿No será que pensaba utilizar esos documentos para su libro? Déjame tu comentario, muchas gracias y hasta la próxima amigos, Dios bendiga a los Estados Unidos de América.